Dos productos para tu habitación, para tu salón, para el despacho o para la cocina. Dos gadgets que se van a volver imprescindibles en tu vida tras ver este vídeo. Para hacer tu hogar más inteligente, para ver más y mejor contenido y todo de la mano de Google. Te cuento cómo los uso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más aquí, como siempre, al canal de Orange España. Para mí, poder tener la casa conectada, una casa inteligente que se adapte a mí y poder sacar el máximo de YouTube, de Google Fotos, es algo muy imprescindible y te voy a ayudar a mejorar tu experiencia. Por ello, el primer dispositivo que considero que es imprescindible en tu casa es el Chromecast con Google TV 4K, aunque también va a tener una versión para televisores Full HD. Desde hace años, este gadget se ha vuelto un imprescindible en mi casa y prácticamente en los hogares de todo el mundo que conozco. Seguro que ya lo conocías, pero te diré que es un dispositivo que permite tener un sistema operativo propio, inteligente y conectado en tu televisor. Pero que además de poder instalar aplicaciones de streaming, de películas y series, además de ello tiene dos usos que para mí son súper interesantes. Por un lado, con tantas películas, series, vídeos en general, muchas veces nos atascamos, nos abrumamos y no sabemos cuál de ellos ver. Y al final pierdes más tiempo buscando algo que ver que pudiendo disfrutar del mejor contenido. Pues bien, ¿cómo aprovecho yo las opciones de Chromecast con Google TV? Pues básicamente hay una opción en la que, después de haber visto una sinopsis, un tráiler o que alguien te recomiende una película, un familiar, un conocido por ejemplo, lo que hago es buscar esa película con mi voz a través del botón del asistente de Google, directamente desde el mando. Y cuando me aparece esa película o serie, lo que hago es clicar en el botón de añadir a tu lista. Así, cuando lleguen esos momentos de vacío, entre que se ha acabado una serie y quieres empezar otra, sé muy bien qué es lo que quiero ver, qué es lo que tengo pendiente de ver. Además, como usuario muy intenso desde hace años de Google Fotos, tanto a nivel de almacenamiento en la nube de mis fotografías, de mis recuerdos, como editor de fotos en mi móvil, este Chromecast con Google TV puede hacer que esos recuerdos de Google Fotos se usen como salvapantallas, por ejemplo, de tu televisor, si te gusta tenerlo encendido y que dé una nueva vida a tu salón. O incluso para poder lanzar muy fácilmente esas fotografías desde tu móvil y poder verlas y compartirlas con conocidos y familiares cuando vengan a tu casa, por ejemplo. Precisamente el segundo dispositivo del que te quería hablar es otro que está muy relacionado con todo el ecosistema de Google, como es el Google Nest Hub de segunda generación. Esta pantalla inteligente también va a poder usar de la misma forma Google Fotos y vamos a poder tener un salvapantallas, un bonito marco de fotos digital con todos nuestros recuerdos. Lo cual, como comprenderás, va a dar un toque extra muy personal a tu casa. Y también este Nest Hub comparte características con el Chromecast, como por ejemplo poder llamar al asistente de Google y poder hacerle preguntas en cualquier momento. Sí, es algo que nos pasa constantemente a lo largo del día, lo sabemos. Por ejemplo, para retomar un vídeo de YouTube que estabas viendo, que tuviste que pausar pero que quieres retomar. O por ejemplo, si tienes el Google Nest Hub en la cocina, poder continuar con esa receta y que te lo cuente a viva voz o directamente poder verlo en la pantalla. Un dispositivo súper fácil de mover de una habitación a otra o directamente a esa segunda residencia o casa de tus amigos al que vayas el fin de semana. Dos productos que sin duda vas a querer tener y que te voy a dejar los precios y toda su información justo por aquí debajo. Nada más, te espero como siempre en el próximo vídeo. ¡Un saludo!